Atención, si en casa hay alguien que padezca alcoholismo, esto le puede interesar. Del 22 al 28 de enero, el Grupo Alcohólicos Anónimos estará dando pláticas y acercamiento para personas que sufran esta enfermedad y vivan en zonas rurales. El alcoholismo no es una enfermedad exclusivamente urbana al interior del Estado. En muchos casos hay personas que la sufren y que no reciben ayuda. Si en casa hay alguien que se encuentra en esta condición, le doy un número telefónico. 22 22 26 52 78. Lo repito, 22 22 26 52 78.